La autopista más corta del mundo no está en Australia, como figura en Internet, sino en Rumanía, cerca de la ciudad de Suchaba, en el noreste del país. Tiene solo un metro. Fue construida por un empresario local en protesta por la falta de infraestructuras viales en Rumanía. Estifao Mandachi es un empresario rumano que se dijo harto de todas las promesas que hicieron los políticos los últimos 30 años. Decidió comenzar a construir el primer metro de autopista en su propio terreno. Invirtió 4.500 euros en él y llamó a otros empresarios, empresas y vecinos para que apoyaran su campaña Rumanía quiere autopistas. Quiero carreteras aquí, en Moldavia, en mi región. Aquí, en Suchaba, en mi ciudad. ¿Cree que alguien la escuchará ahora? Eso espero, eso espero, no lo sé, pero espero. Soy un soñador y espero. La carretera de Estefan se inauguró oficialmente en presencia del alcalde, que se queja de los proyectos locales que a menudo son ignorados por los funcionarios del gobierno de Bucarest. Una verdadera autopista a la capital impulsaría el desarrollo económico, asegura. Hemos solicitado en repetidas ocasiones la financiación de proyectos de infraestructura, pero tenemos muy poco, por lo que tuvimos que gestionar a nivel local. Para la infraestructura comunitaria tuvimos fondos europeos, para una carretera de 5 kilómetros y para el resto de nuestros proyectos utilizaremos el presupuesto local. La red de carreteras de Rumanía tiene solo 805 kilómetros y la construcción de carreteras en el país avanza a un ritmo muy lento. Según los informes de la Comisión Europea, Rumanía encabeza la lista negra de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea. Solo en 2017, más de 1.900 personas murieron en las carreteras del país. Los expertos entienden que es la consecuencia directa de la falta de infraestructuras modernas. de infraestructura propera de infraestructura. Marijani on, Euronews, Rumanía.